He aquí la razón por que jamás se debería correr si se tiene al frente a un oso. Por ejemplo, un oso grizzly, que es la subespecie norteamericana del oso pardo, puede llegar a alcanzar una velocidad de 56 kilómetros por hora. Trepar un árbol a lo mejor te daría tiempo de escapar de la bestia, pero si fuera un oso negro, considerado un excelente escalador, no sería la más iluminada de las opciones. Lo mejor que se podría hacer, es mantener la calma, y retroceder lentamente, sin provocar acciones bruscas, que inquieten al animal. Hacerlo llevaría a que el oso, o bien no tome el más mínimo interés por atacar, si la suerte está presente, pero si el ataque es inminente, así sea por parte de un ocesno, no aseguramos que se pueda minimizar el riesgo.